Están llegando información donde dan a conocer el agradecimiento a la Junta de Aguas y Drenaje por el trabajo que está realizando. Ahora sí, en esta ocasión fue la señora Nora Cuellar quien llamó a este noticiero para manifestar que sigue lesionada en su domicilio después de haber caído a una alcantarilla de la Junta de Aguas y Drenaje. La atención que he recibido por parte del Hospital General fue buena según dice Nora, pero ya me siento bien, estoy tranquila y yo considero que pronto estaré en circulación y nuevamente manifestó. Este accidente que sufrió ella fue en el lugar donde reside. Ahí estaba la alcantarilla abierta cuando cayó. Pero en fin, ya tapó la Junta de Aguas y Drenaje de la alcantarilla, la señora Nora ya está bien y todo vuelve a la normalidad. La Asociación de Maquiladores de Matamoros Index está colaborando muy bien para que empiecen a funcionar todas las maquiladoras aquí en Matamoros y todos los trabajadores se pongan a trabajar sin ningún problema y con toda la seguridad que pueden proporcionar. Vamos a ver un video que nos enviaron para que ustedes se den cuenta de cómo están trabajando. Matamoros, mi Matamoros querido empieza a resurgir en medio de esta situación de emergencia por el coronavirus con su gente trabajadora, que es el gran corazón que late vigorosamente para dar vida a la ciudad. Este mensaje te lo dirigimos a ti, trabajador, que te vistes de héroe cada día, que en estos últimos meses has decidido acudir a tu trabajo esencial con mucho esfuerzo. ¡Gracias! Asistiendo a tus labores con esa gran responsabilidad que caracteriza a los matamorenses, pones día a día lo mejor de ti para mantener a flote a tu empresa. Has preservado no solo tu empleo, sino el de 80,000 trabajadores de la industria maquiladora y sobre todo el de los grupos vulnerables. Eres un ejemplo de voluntad y determinación. Con tu contribución, Matamoros se fortalece más que nunca. Somos un equipo y juntos velaremos por la salud y el sustento de nuestras familias, cuidando de ti para que estés seguro y tranquilo en tu área de trabajo. Trabajando unidos, vamos a vencer los retos de la pandemia que enfrentamos por el coronavirus. A los miles de trabajadores matamorenses de la industria maquiladora de exportación y a sus familias, ¡muchas gracias! Industria maquiladora, la industria global de México El INDEX es una agrupación de empresarios maquiladores la cual está funcionando perfectamente y está al pendiente de cómo va el coronavirus, cómo van las personas que van a trabajar y que todas las plantas maquiladoras se encuentren en perfectas condiciones. Por supuesto que esta supervisión que hicieron los del INDEX fue también en coordinación con los del sindicato de jornaleros y obreros industriales que lidera Juan Villafuerte Morales. Nuevamente hubo cambios en la presidencia municipal. Ahora, el que le mocharon la cabeza fue al jefe de limpieza pública. Quien estuvo trabajando un tiempo, estuvo cobrando un tiempo, pero ya le dieron gas. El que se fue, muy desconsolado, porque según él, no le reconocieron su trabajo, fue Emilio Castañeda. Dijo, oye, el apoyo que estuve dando yo a los reporteros y todo eso, pues no me apoyaron, a la hora de la hora no me apoyaron. Dice, ya me acordaron el presidente municipal. Pues sí, el presidente municipal ya puso a otra persona como nuevo director de limpieza pública. Se trata de Hugo Gutiérrez Treviño. Hugo Gutiérrez Treviño viene con todas las ganas de trabajar, con toda la fuerza de su cuerpo y con toda la intelectualidad que goza, según lo manifestó. Muy intelectual la persona y bien fuerte, según él. Pues enhorabuena, que le vaya muy bien como jefe de limpieza pública y que siga limpiando bien Matamoros. Todas las calles de Matamoros se lo encargamos, y las colonias igualmente, a trabajar. Nuevo jefe de limpieza pública, que responda el nombre de Hugo Gutiérrez Treviño. Por nuestra parte, esta es la información que tenemos por el día de hoy. Agradecemos mucho la atención que tuvieron para la misma. Y recuerde usted que hay que portarnos bien para que nos vaya mejor. Se despiden sus amigos, Héctor Solís y Jesús García Rodríguez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!